El pasado domingo 5 de marzo, el Partido del Trabajo realizó el Consejo Político Estatal Ordinario, esto a fin de consolidarse rumbo a las elecciones de 2018, así lo indicó su dirigente Benjamín Robles Montoya, quien llamó a la militancia del PT a la Unión en la entidad oaxaqueña. Durante este evento, el senador de la República, Benjamín Robles Montoya, aseguró que trabajarán de acuerdo a las directrices ya establecidas para alcanzar la unidad del partido y un buen posicionamiento, con minas a las elecciones de 2018 con un nuevo rostro y un proyecto de izquierda. Durante el evento, rindió un homenaje a Mariano Santana López Santiago, dirigente de la Unión Campesina Oaxaqueña, UCO, quien hace unos días falleció en un accidente automovilístico en la región del Istmo de Tehuantepec. Mariano Santana, desde donde nos está escuchando que vamos a trabajar de acuerdo a las directrices, un hombre de izquierda, un hombre de lucha, un hombre que no se doblegó nunca. Que la lucha que nos hemos impuesto en el PT para que sea el partido mejor posicionado en el 2018 iba a ser mejor con él como aliado. Hoy, pues ya no lo tenemos como aliado porque se nos fue, pero nos deja una herencia, nos deja un legado. Parecía contradictorio, parecería contradictorio lo que voy a decir, pero me nace del corazón. ¡Que viva Mariano Santana! Reconoció el liderazgo de Mariano Santana, a quien calificó como un hombre de convicciones con un liderazgo férreo. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.